¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de este modo historia de Red Dead Redemption 2, un juegazo que tendremos a lo largo de estos días aquí en el canal. Así que sin más, pónganse cómodos, alístense, que comenzamos. Una bella vista del campamento, donde estamos actualmente con toda la banda. Aquí están haciendo parrilla, creo. Están prendiendo la leña. Teníamos que ir a la M, ok. La M está cerca, si no me equivoco. Está acá nomás en el campamento. Era con mi cabel, ok. Necesita hablar con nosotros. Vamos a dejar aquí al colega que siga haciendo la parrilla. Luego venimos para comer algo también, porque Arthur necesita estar con todas las energías para completar las misiones. Hubiéramos podido también sacar un sombrero nuevo, aunque el sombrero que habíamos comprado está perfecto. Ah, ya está disponible esto. Vamos a alimentar a Arthur, para que luego no esté muy cansado. Así rápidamente antes de hacer la misión. Que termine este diálogo nomás. A ver. Por cierto, ya está disponible el primer capítulo de Garra Mundial Z. Vamos a pasar el modo historia. Aunque más que un modo historia es un modo de juego. Porque historia, historia, no es tanto. Los movemos de un lugar a otro, tratando de escapar con una pequeña cinemática al final, al inicio y al final. Pero más que un modo de historia, yo lo llamaría un modo de juego. Así tipo Left 4 Dead. Ok, vamos a ver con mi cabel. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Blessed are the peacemakers! ¡For they shall be called! ¡Hey, Molly! ¿Dónde está Dutch? Bueno, de manera que se va. No estoy seguro de que toda esa línea de pensamiento sirve a ti y a mí muy bien. Eso es porque, Cal Polk, tú eres un hombre de inteligencia profundamente limitada. No doubt. Bueno, tú y el viejo hombre y Dutch han estado corriendo a nosotros más profundo en la mierda. El viejo Pearsón podría haber ido y le recoged en la carga un poco. Pearsón! ¿Abes tú curioso? No cuento. Yo creo. ¡Dutch! ¿Dónde se os fijas, le viejo hombre? Es el paz, Dutch. El Edriscoe. Me pregunto, creo que hay un camino. ¿De qué hablas estás hablando? Haz las palabras bien, le viejo hombre. Yo conocí un par de los Edriscoe. En el camino de la calle, las cosas se descanando. Pero te sabes como me está en una lucha, ¿eh? Como un tesoro. De todas formas, de alguna manera no lo hizo, pero llegamos a hablar, y ellos sugirieron un parlay para terminar cosas, como señores. Señores. Combe o Driscoll. ¿Has perdido tu mente? Siempre nos dice, Dutch, haz lo que tiene que ser hecho, pero no luchan las guerras, que no luchan. ¿Quieren un parlay? Es una caja. Bueno, claro, es probablemente una caja. Pero ¿qué tenemos que perder para encontrar? Seguimos. Nosotros no tenemos que perder, porque nos ayudará a proteger. Es una caja, te disparas a la gente, si no es una caja, esa es una caja. No veo la razón en cualquier de esto. Es una caja, tienes que tomar. Yo maté a hermano de Combe, hace un tiempo. Hace un tiempo. Hace un tiempo. Hace un tiempo. Ok, nos vamos a otro lío. Ahora sí nos ponemos el sombrerito. A ver, vamos a sacarlo. Aquí está. ¿Era este creo? No. ¿Cuál? Creo que sí, ¿no? No, no era ese. Nosotros habíamos comprado uno. ¿Pero dónde está? Atuendo personalizado. No entiendo. Nosotros compramos un sombrero bien bonito. No sé por qué no está. ¿O se habrá perdido? Qué extraño. ¿Por qué ese sombrero está feo? Qué raro, ¿dónde estará el sombrero? Teníamos un sombrero bien bonito. No sé por qué no está. Voy a regresar una vez más así rápidamente. Caballo. No. Objetos. Acá. No, pues. Tendría que estar. Tendría que estar. No. Tendría que estar acá. Atuendo personalizado. No, pues. Qué extraño. Porque hasta donde yo sé, los sombreros no se pierden, por más que se caigan. Qué raro. Muy extraño. Vamos a ir tres, no más. Bueno, tendremos que estar listos y preparados con la Lancaster. Por cierto, para los que saben que en algún momento subimos, o para los que vieron. La serie completa de Mafia Definite Edition aquí en el canal. Subimos el gameplay completo, obviamente. Pero en los próximos días voy a subir la película completa. Es decir, todas las cinemáticas del modo historia de Mafia Definite Edition. La verdad, a mi parecer, es el mejor juego de la trilogía de magia. A mi parecer. Podrían, si no lo han visto aún, podrían revisarlo. Lo tenemos aquí en el canal. Son 20 capítulos en total. Un capítulo por video. Así que se los recomiendo mucho. Uy, ahí están arriba. Había gente arriba, ¿no? Y estábamos en zona roja todavía. Yo conté unos cuatro aproximadamente, pero ya se fueron. Felizmente no hubo problema. Nosotros nos llevamos en situaciones que podrían ser más seguros. Solo veo todas esas mouths que tenemos que alimentar. Y me sueño demasiado grande. Me preocupa demasiado. Ese es mi problema. Me preocupa demasiado. No hay algo así. Esto es mierda. De ambos de ustedes. Puede ser. Micah. Puede ser lleno de mierda. Colm O'Driscoll. Puede ser lleno de mierda. La promesa de esta gran nación. Los hombres crearon igual. Libertad y justicia por todo. Eso puede ser no esencial. Pero si no hay que tratar de morir, no hay que tratar de morir. Es worth believing en eso. ¿No ves eso, amigo? No lo sé. No, intentes. Lo que pongo es que intentes. All right, cowpope. Se van a pulmarte hacia atrás. Se nos encontrarán en el avión. No hay un lugar justo debajo de nosotros donde puedes mi atención a cosas. Ok, vamos al punto amarillo. Entonces vamos a tener que sacar el sniper, creo. Vamos a ver qué hay. Vamos a ver qué hay. Por cierto, cada vez que avanzo un capítulo más, me enamoro cada vez más de este juego. ¿Qué es eso? ¿Es un perrito? Ya. A ver, ellos van a ir por acá. Pero lo que hasta ahora no entiendo... Ahora les comento, ahora les comento, quiero ver qué pasa. Hola, Dutch. Ha sido un tiempo. Bien. Entonces, ¿cómo está tu compañero? ¿Están creciendo en ti? Un mundo mejor. Un mundo pura. ¿Cómo está eso? Just fine. ¿Cómo está ese score que te robaste de nosotros? ¿Cuál es uno? Oh, I like that. Just like I said, this is a charismatic leader. A lot of heat on us this time, both of us, a whole heap of trouble. No, they offered me a price, Dutch, to bring you in. ¿Por qué no te tomaste? Bueno, todavía podría. I am sorry about your brother. Yeah, well, I never liked him much. I liked Annabelle. You always loved the ladies Dutch Van der Leyen. I like that about you. What are we doing here? Calm. Is this thing over? Oh, shit. No me esperaba eso, ¿eh? Ahora, ¿qué sucede? ¿Nos entregarán como dijo? No creo, ¿eh? Escapa de los Odry Skull. Ok, ¿cómo vamos a escapar, loco? No tenemos nada. ¿Cómo voy a escapar? ¿Qué? No entiendo, ¿no se han matado? ¿Vamos a comenzar de nuevo? Creo, ¿eh? No solo nos podemos mover así nomás. Qué raro. Vamos a ver qué pasa porque... Hay que ver cómo vamos a salir de esta. De todas maneras vamos a salir, obviamente. La historia continúa, ¿no? Pero... Espero que no sea muy difícil nomás. Arthur Morgan. Es bueno verlo. Hola, ¿no? ¿Cómo es la enfermedad? No me siento. ¿Vale? Sceptic, no es nada. Ahora, me diga. A buena arma como tú, ¿por qué aún estás corriendo con el viejo? Podría venir conmigo y hacer real dinero. No es sobre el dinero, ¿no? No, no. Es Dutch's famosa carcer. Y tú ha matado un montón de mis chicos. Six-point cabbie. No tengo ni idea de lo que estás hablando. Oh, tú mentes, mi amigo. Y yo pensé que Dutch le enseñó la verdad. Dejame ir, Cone. Y acabar con todo esto de tuve. Todos tenemos problemas reales. De la forma que veo, pero... De la forma que él se olvidó de mí. De la forma que no se olvidó de mí. Si yo era tú, yo iba a correr como pronto que me hubiera. Oh, yo sé que te hubiera. Pero, si, si te lo hagan a Dutch en la rescuación, grabé todos de ellos, y luego desapareció. Así que solo se encontró con él para grabarme. Por supuesto, él va a estar tan malo, él va a venir a la región por aquí, y un montón de de ti, y la ley va a estar esperando por él. Arthur, Arthur, te has esperado. Por cierto, nos tiraron un escopetazo, creo, pero... Me pregunto cómo hacían en esa época, en ese año, para curar ese tipo de herida, porque tienen que sacar la bala, luego tienen que suturar, ¿cómo eran hechos en esa época? Ok, vamos a ver si podemos hacer algo acá. No sé por qué nos han puesto ese traje, pero... A ver... Puedes balancearte con los grilletes para alcanzar la lima. A ver... Vamos. Poco a poco, poco a poco, poco a poco... No. Ahí está. Calentar. Ahí, de un lado a otro. Para que no se infecte. Imagino que... Claro, tiene que sacar la bala, ¿no? Mover la lima. Retorcer la lima. Para que no se... Para que no se infecte va a tener que verter pólvora. Bueno, para que cierre la herida, creo, también. Levantar la vela. Cauterizar la herida, claro. Cauterizar la herida, eso. ¡Ah! No, no quiero volver en un minuto. ¿Qué diablos? Wow, nos han puesto una pijama así media rara, ¿no? Cuchillo arrojadizo. Bueno, es lo único que tenemos de momento. Al parecer, esta viene a ser... Desde que hemos iniciado el juego... Esta misión es una de las más... Importantes, creo. Vamos a tener que... Abandonar la zona a caballo, dice. Ya, entonces... Wow, loco. ¿Cano? Si silbo, viene el caballo. Imagino. ¿Cómo estamos? A ver. Hay armas ahí, entonces... Yo no sé... Creo que no podemos silbar. No, no podemos silbar. Ya. Pero hay armas ahí. De repente, si acabo con él... Puedo recoger las armas, pero... Nos están diciendo que... Tenemos el cuchillo, ¿no? Pero solo tenemos tres. ¡Uy, qué huevo! ¡Qué huey, loco! ¡Ah, su madre! No puede ser, ya sabía, ya. Pero aparecieron varios de distintos puntos. Ya. Yo creo que... O sea... Pudimos haber subido el caballo e irnos, pero... Siento curiosidad de saber qué cosa puede pasar. Eso que sale de 6, ¿qué cosa es? Ah, 6 cuchillos. Ya. Ok, vamos a ir despacio. Yo creo que... Vamos a coger el... El cuchillo. Recoger el revólver. Sí, vamos a cogerlo igual. Ya. Y... Vamos a entrar. Aquí. Aquí debe estar... ¿Qué dice? Examinar, ¿no? Parece que eso es... No se ve bien, pero... A ver. Coger. Coger. Ya, cerrando más. Ya no se puede coger nada más. Ahora. Esto de acá... Es como una herramienta, pero... Pero qué extraño. O sea, acá supuestamente sale... Sale la imagen de... De un arma. Recuperar. Ah, ya. Recuperar todas nuestras armas. Nuestro zurrón, todo. Menos mal que vine. Porque si nos íbamos... Si nos íbamos... Ahí sí no hubiéramos podido... Ahí sí no hubiéramos podido... Oh, oh. Están viniendo. Así que... Vamos, 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 loco. Sube nomás, sube nomás. Y ahora sí. Bueno... Imagino que igual se hubieran dado cuenta, ¿no? Imagino que igual se hubieran dado cuenta. Tengo que... Tengo que tener el arma lista, loco. Tenemos que irnos rápido. Al parecer, no nos están... Siguiendo, porque... No vemos los puntos rojos. Estamos muy heridos, eso sí. No, ya nadie viene, ya. Ya nadie viene. Pero... Imagino que es por todo lo que nos han... Estado golpeando y... Y por la bala y todo, ¿no? Ya... Seguramente nuestro caballo nos va a llevar... Solito el campamento. O algo parecido. Como saben los animalitos, ¿no? Las llevo de vuelta a casa. ¿A Claudio? Arthur. I told you it was a subject. Oh, my boy. My dear boy, what? They got me. I got away. Yeah. Yeah, you did. Miss Grimshaw, I need help. Reverend Swanson... ¿Se va a poner la ley en el arco? ¡Oh, por supuesto que lo hacía! Lo siento, Arthur. Es un poco tarde, por su disculpas. ¡Swanson! Mr. Morgan, Mr. Morgan, tú estás segura ahora. ¡Oh, vamos a ir a la cama! Tú estás segura ahora, Arthur. Ok. ¡Ah, tengo ya! Tú estás segura ahora. ¡Ah, eso es bonito! ¡Ah, eso es realmente bonito! Ms. Grimshaw, ¿viste con él un tiempo? ¡Ah, claro! Estás bien, Mr. Morgan. Estás a casa. Ah, ok. Unas semanas después. Era de esperarse. No podíamos hacer las misiones así, todos heridos. Pensaba que te iba a burlar, Mr. Morgan. No, no todavía, River. ¡Bien! ¡Ah, está casi lo mismo que tú! ¡Ah, estoy desesperado de escucharlo! ¡Bueno! ¡Escuchas de ti! ¡Tú también! Bueno, fue una misión un poco extraña. Pensé que sería diferente. ¡Ay! Pero ya pasaron unas semanas después, así que... Vamos a ver qué misiones más hay. Por cierto. Quiero ver si ya podemos conseguir... El sombrero. Vamos a fumar un purito, a ver. Se lo merece, Arthur. Se lo merece. ¡Wow! Solo le da un toque y lo bota. Como desperdicia el puro. Menos mal recuperamos nuestras armas. Y nuestro zurrón y todo, ¿no? Vamos a... Como pasaron algunas semanas, hay que... Hay que afeitarlo al Arthur. A cortar, a ver. Todo el vello facial. Sí, todo el vello facial. No podemos elegir. Vaya, con esto de acá. Porque así ya es muy barbón, ya. Así ya y caballé creciendo. El cabello... Ya. El cabello sí que está haciendo más. No tienes... Gomina para ponerte. Gomina, no sé qué es Gomina. Este es así pelucón, nomás. Es tipo un rockerazo. Ya. Ya, 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 ya. Aquí está el baúl. Con las cosas. Acá debe estar el sombrero. El armero. No, no, no. El armero no es. Es... Aunque... Aunque quiero ver, a ver. Tenemos el revólver. La escopeta. Sí, tenemos todo. Tenemos todo. Eh... Vamos a cambiar de ropa. Quiero ver si aquí está el sombrero. Aquí, sombreros. A ver. Este es. Sombrero de caballero. Eh... Guardar el atuendo. Guardar el atuendo. Ya. Elegir. Obviamente lo vamos a elegir. Con dos de dos. Así está bien. Ya. Atuendo personalizado. Ya está. Ah. Ya. Guardar. Significa entonces que se guarda acá. Bueno. Esto es algo que no entiendo todavía. Pero... Vamos a usarlo. Equipar. Ya está equipado. Guardar el atuendo. A ver. Vamos a... Vamos a presionar una vez más. Personalizado tres. No sé qué es. Ya bueno. Este de acá. Qué raro. Ah. Los sombreros son del caballo. Por eso no podíamos... A ver. Sombrero. Este de acá. Este es feo. Este sombrero es feo. Pero no lo podemos quitar. Quitar del caballo. Quitar del caballo. Este podríamos quitar del caballo también. Pero si lo quitamos del caballo, entonces ¿cuál ponemos? Vamos a quitar este. Y vamos a... Este. Este no se puede quitar. Bueno. Dos de tres, ¿no? Entonces hay que ir... Hay que poner este pez. Elegir. Guardar en el caballo. Ya está. Ahora sí. Ya está. Ahora sí ya está en el caballo. Este sombrerito. Me gusta. Es... Es un sombrero bien bonito. Ahora sí. Vamos a ver qué hay en las misiones. Quiero... Quiero ver qué más tenemos. Porque las misiones del campamento. Como esto de caza. No me gusta ir de caza. Leopold. Necesita ver con nosotros. Aquí debe haber algo. Pero estas misiones... Pesca con Javier. Tampoco me gusta ir de pesca. Vamos a ir a Rhodes. A ver qué hay en Rhodes. Tenemos que ir a hablar con Bill. Bill, Mikai y Shin se reunirán... Se reunirán con los Gryde. En la taberna para hablar de un trabajo. Esto parece interesante. Entonces... A ver, a ver, a ver. Un segundo. Un segundo. Me faltó ver lo demás. Porque tenemos la misión de Rhodes. Y... Nada más. Nada amarillo más. Entonces vamos a... Voy a revisar a ver cuánto va. Ya, entonces... Sí, yo creo que podemos dejar este capítulo aquí. Vamos a dejar este capítulo aquí antes de ir a Rhodes para... Para seguir con la misión. No quiero terminar este video sin antes agradecerles a todos ustedes... Por estar del otro lado de la pantalla y por apoyar muchísimo el canal. En especial quiero enviar un saludo a... A Lian. Muchas gracias Lian por... Por tus comentarios. Por saludarme por mi cumpleaños. Un fuerte abrazo para ti Lian, si estás viendo este video. Recordarles a todos... Que... Si están viendo este video y no están suscritos al canal... Ahora es un buen momento para hacerlo. No olviden que... La meta es llegar a mil suscriptores y solo con su apoyo lo vamos a lograr. Ya no falta mucho. Les mando un fuerte abrazo amigos. Y nos vemos en el siguiente video con el siguiente capítulo de este modo historia de Red Dead Redemption 2. Hasta pronto amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!